Señores, ya cayó Inés Gómez Montt, le rodearon la mansión por el puerto y han entrado una parte al frente de la misma mansión, la misma mansión que le compraron a Cher, repito. Las mismas banquetas están en la mismísima mansión de Cher que vendió. Luego de que la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Álvarez Puga, fueran tendencia en redes sociales. Esto por todos los asuntos legales que están viviendo actualmente. Por aquí y por allá se ha dicho que la pareja actualmente está en Miami, en una muy, muy lujosa propiedad. Una amiga muy cercana a Inés Gómez Montt tuvo una entrevista con la revista TV Notas. Ella platicó que de unos años para acá, Inés empezó a presumir y a derrochar mucho, mucho dinero. Miren la casa, las mismas chimeneas, columnas, miren eso, miren eso, señores. Inés Gómez Montt viene de una familia, muy bien parada en la política y el gobierno. Sin embargo, aunque la conductora ha estado en el medio artístico desde hace muchos, muchos años, parece ser que de la nada hizo demasiado, demasiado dinero. Habría comprado en una de las mansiones de Miami cerquita donde viven muchas celebridades. Al parecer esta residencia que ambos adquirieron en Miami tiene un valor aproximado de 340 millones de pesos. En verdad hasta sentí feo de decir tanto dinero. Esta propiedad la compraron al parecer el año pasado. La casa tiene 6 recámaras, alberca, 7 baños y está a nombre de Víctor. Pero lo más impresionante es que esta casa perteneció anteriormente a la cantante Cher. Por todo internet han empezado a surgir fotografías de esta propiedad. Si nos ponemos a analizar los detalles, se nos caen los pantalones. Y es que incluso se han comparado algunas imágenes donde aparecía Cher en esta casa y las que ha publicado Inés Gómez Montt. Esta amiga platicó que recientemente no ha platicado con la conductora, pero que al momento en el que se dio a conocer la nota, a través de diferentes mensajes personalmente, ella le estuvo explicando a sus amigas que nada era cierto. Lo más curioso del caso es que la casa de Miami la adquirieron a través de prestanombres. La casa fue adquirida por la razón social, la GORSE 64 LLC, a un precio bastante accesible, 15.5 millones de dólares. Para diciembre del 2020, la empresa revendió el inmueble a un precio que Inés y Víctor la adquirieron, los 340 millones de pesos. Lo curioso de todo esto es la siguiente información, la cual se ha mencionado en diferentes sitios, que cuentan con fuentes oficiales. La GORSE 64 LLC, la compañía que fue propietaria de la mansión, tiene como administrador a Jonathan Choggi, quien a su vez administraba la razón social. Bab Hadecorp, esta fue fundada por Álvaro Espuga. Él fue presidente de esta hasta el 2019. Literalmente, esta mansión está frente al mar, que está ubicada en una muy lujosa comunidad, en el lado norte de la ciudad turística. La cantante Cher fue dueña de esta mansión, entre 1993 y 1996. En ese año, Cher la vendió en 4.3 millones de dólares. Este fue el muero de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.